19 diques chicos, ninguno produce energía hidroeléctrica, nosotros le compramos la energía a la provincia de Córdoba, va a ser Río Tercero, ¿sí? Otra cosita que les quería contar, vieron que dicen que a futuro los conflictos bélicos que van a haber en el mundo, ¿cuál va a ser el principal motivo? El agua, si eso llega a ocurrir, estamos en el horno porque tenemos los recursos de agua dulce más grande del planeta, que es el acuípero guaraní, en el litoral y los glaciares de la Patagonia, ¿sí? Entonces, yo creo que estamos escapando con el tema de agua, chicos, ¿sí? Porque yo creo que si llega a haber esos conflictos dentro de poco, dentro de mucho, no estamos en condiciones de defender a nadie, así que creo que deberíamos ser ejemplo a nivel mundial sobre el cuidado del agua, ¿sí? En el año 2007, San Luis Trumpla, que se llama San Luis Agua, que la idea era crear reservorios de aguas, diques, lagos por toda la provincia, para que sean reservorios de aguas para las futuras generaciones. Por eso, chicos, en estos diques no te permiten deportes náuticos a motor, ¿sí? Que sea motor eléctrico, no a combustión, ¿sí? En algunos no te dejan pescar, en otros no te dejan bañar, porque la idea es no contaminar el agua y recuperar el agua de algunos diques que ya han sido lamentablemente contaminados. Entonces, está bueno este plan y aplica a este dique que estamos viendo acá a la izquierda, ¿sí? Familia, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a bajar, van a tener tiempo libre, como les dije, 4 menos 20, perfecto. Nos vamos a quedar una hora, chicos, y 5 menos 20 nos vamos a hacer la caminata, ¿les parece? Perfecto, de acá, nos vamos muy cerquita a Villalarca, hacemos la caminata, el transporte es para tomarse unos mates el lugar, para conocer, para caminar, tienen la bajadita, el arroyo por atrás ahí de donde vamos a ir nosotros, y chicos, también hay baño acá, ¿sí? Así que vamos, conocemos el dique y después nos vamos a hacer la caminata. Lo que quieran dejar acá, déjenlo tranquilo, y bueno, el clima, como lo pueden ver, está recontra agradable. ¿Cómo lo trató el viaje anoche? ¿Mucha agua? Oh, bravo, sí. Acá era una noche fantástica, ¿sí? Anoche y de golpe se vino con toda la tormenta, no sé en qué momento apareció esa tormenta, pero en otras provincias...